... saludarte como cada mañana, pues fíjate que estamos ubicados, bien lo dices, en esta ciudad de Gómez Palacio, precisamente para ser más exactos, estamos ubicados en la calzada Lázaro Cárdenas, Boulevard González de la Verga. Así como tú podrás observar, déjame comentarte que aquí en este momento se está...